bien muy buenas tardes buenas noches con todos vamos en este vídeo hablar un poco sobre una herramienta que pueden utilizar para poder hacer gráficos tridimensionales hemos hablado que cuando ustedes expresan una ecuación en varias dimensiones se podría tener planos o curvas pueden formar diferentes estructuras vamos a ir hablando poco a poco sobre cada una de ellas comenzando por ejemplo por un plano plano en tres dimensiones es importante que entiendan que en este caso estamos hablando de una página online en este caso es geogebra nos permite hacer gráficos tridimensionales de algunas funciones que estarán relacionadas con las ecuaciones que se podrían revisar en las gráficas tridimensionales por ejemplo de aquí ponen x ustedes observan en este caso hemos graficado una función o una recta depende únicamente de x obviamente si hablamos de que está en un plano ustedes pueden observar de esto aquí vendría a ser como y igual a x dependiendo de la variable que tengan o la constante que acompaña a la x esta pendiente aumenta o disminuye por ejemplo si ustedes quieren poner en 2x es f igual 2x en este caso sigue graficando x pero podríamos poner por ejemplo 2x ustedes pueden observar ahí y ahora la pendiente aumentó en comparación con lo anterior pues no en este caso tenemos en este caso tenemos la gráfica de la función f igual 2x significa que cuando x vale 1 y vale 2 y así se puede hacer el conjunto de análisis puedo poner 3x ahora 3x va aumentando la pendiente si hacemos 4x aumenta mucho más si hacemos 5x va aumentando entonces si lo damos en x es la línea que está de color azul pero también puede ser pendientes fraccionarias por ejemplo podríamos poner 0.5x o un medio de x un medio de x va a hacer que la pendiente vaya disminuyendo tal como lo ven ahí lo que estoy graficando obviamente es lo que está de color azul y podríamos hacerlo más pequeño incluso por ejemplo un cuarto de x un octavo de x un décimo de x entonces esto es cuando tenemos una función un gráfico en dos dimensiones y función de x no es la única forma de graficar ecuaciones aquí geogebra nos permite hacer un conjunto de datos un conjunto de gráficos que nos ayuda a determinar las gráficas que vamos a ver a continuación vamos a ver acá unas opciones tenemos para poner dimensiones en el eje x el eje y el eje z el mínimo y el máximo podemos elegir no mostrar eje si se simplifica mostrar el eje vertical y se lo pone el estilo de la etiqueta también se puede seleccionar usar o no iluminación se pierde un poco de iluminación y bueno son algunas de las opciones que ustedes tienen aquí en geogebra configurar el eje x el eje y el eje z poner o no cuadrícula cuadrícula visible ustedes observen en esta parte como cambia como ustedes ponen cuadrícula visible o no visible vamos a poner no visible y también proyección la proyección les ayuda a observar el volumen que vayan a graficar en diferentes direcciones en diferentes condiciones también les permite marcar objetos marcar puntos en función de lo que quieran graficar les vamos a graficar ahora una función cuadrática que también todos la conocemos vamos a borrar esto vamos a graficar una función cuadrática la función cuadrática de la forma y igual a x al cuadrado eso sería que pasa si ustedes ponen y igual a x al cuadrado si ustedes ponen y igual a x al cuadrado tiene la función que ustedes observan ahí pero si ustedes miran el plano es similar a lo que vimos hace algún tiempo ustedes pueden ver aquí un paraboloide ustedes tienen la posibilidad aquí en geogebra de ponerlo a rotar para poder observar todas las características del paraboloide se dan cuenta aquí estamos considerando que y es igual a x al cuadrado para todos los valores de z si tienen y igual a x al cuadrado para todos los valores de z y está por el signo cuadrático la superficie de color rojo que ustedes ven ahí vamos a seguir analizando las correlaciones que pudiésemos graficar en este en esta herramienta vamos a alejarnos un poco podemos alejarnos vamos a observar con esta superficie podemos alejarnos un poco y también podemos acercarnos entonces esa es una función cuadrática podríamos por ejemplo poner z igual a x al cuadrado obviamente lo único que cambia es la configuración z ahora z es el eje donde se abre la función cuadrática se abre sobre el eje azul si se dan cuenta se abre sobre el eje azul la cuadrática la función cuadrática se está abriendo sobre el eje azul si ponemos en y igual a x al cuadrado aquí vemos que y es el eje verde porque ahora se abre sobre el eje verde a continuación nosotros podríamos ir analizando otro conjunto de ecuaciones para que podamos observar el comportamiento de esta función por ejemplo si nosotros ponemos z igual a x al cuadrado más y al cuadrado z igual a x al cuadrado más y al cuadrado nos da la gráfica que observamos ahí vamos a hacerle zoom para observarlo de una mejor manera ustedes pueden observar ahí entonces con esto ustedes pueden observar como la partícula o la superficie puede ser graficada y de hecho podríamos desplazarlo por ejemplo vamos a ver si la desplazamos en el eje x o en el eje y menos 5 menos 5 menos 5 al cuadrado vamos a graficar otra ponenla aquí y borrar y vamos a graficar otra función veamos por ejemplo si queremos graficar una un elipsoide ¿cómo sería para graficar un elipsoide? a ver si podemos graficarlo de esta forma una esfera debería ser de esta manera vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí y al cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado guardamos lo que está acá a ver qué grafica vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí y esto podríamos ponerlo y esto podríamos ponerlo uno y al cuadrado y al cuadrado tendríamos una gráfica como esta un plano pongo más y al cuadrado y esto le ponemos más z al cuadrado más y esto es lo que es lo mismo que nosotros pongamos z igual despejando entonces vamos a poner z igual a sqrt que es la raíz cuadrada de vamos a borrar esto borrar z z igual a sqrt de menos x al cuadrado menos y y al cuadrado así que podemos hacer zoom hacemos un acercamiento aquí deberíamos poner incluso uno menos lo podríamos observar vamos a ver por ejemplo si nosotros graficamos x al cuadrado eso es x esa línea roja y cuadrado más y al cuadrado tenemos eso se conoce como un paraboloide en este caso es un paraboloide establecido de esa forma ¿no? ¿cómo lo vemos ahí? paraboloide que se abre en la dirección del vector que está de color azul ¿qué pasa si no ponemos x al cuadrado más y al cuadrado sino que ponemos menos y al cuadrado ¿cómo quedaría esto? si ustedes lo observan de lejos en este caso de cerca incluso podemos observar la figura que se forma o la superficie que se forma a partir de lo abstenida en este caso esto vendría a ser lo que se conoce como si tienes x al cuadrado menos y al cuadrado es una hiperboloide como puedo observar ahí este es hiperboloide de dos hojas ¿no? pueden ustedes aquí tratar de expresar algunas ecuaciones incluso pueden expresar algunos cilindros había una gráfica muy importante en las aplicaciones que es la paraboloide hiperbólica ese paraboloide hiperbólico era z igual a por ejemplo puede ser x al cuadrado dividido para para 4 menos y al cuadrado por ejemplo ahí ustedes pueden observar el comportamiento de cada una de las gráficas que están analizando a sería algo como eso si en cambio acá le sumamos se formó un cono podríamos configurar aquí los ejes vamos a poner aquí básico mínimo 20 no mínimo 10 vamos a ponerle máximo 10 cada uno le vamos a poner mínimo 10 máximo 10 ahí podría ser y obviamente eso observa efectivamente lo que queremos ver en este caso tenemos una paraboloide vamos a ponerle pausa a esto y podríamos en este caso nosotros cambiar este 4 por 2 por ejemplo y veamos cómo se modifica se hace esta esta distancia se hace más pequeña y si es por 1 lo cambias por 1 entonces tendríamos un paraboloide normal para cómo lo vemos ahí este caso este caso es un paraboloide que obviamente estamos pudiendo variar a partir del origen puedes poner por ejemplo aquí abajo 16 y lograr un paraboloide de esta forma puedes lograr un paraboloide simétrico si obviamente a y cuadrado también lo divides para 16 y logras un un una simetría en los dos ejes podríamos tratar de obtener un elipsoide un elipsoide partiendo de la ecuación general del elipsoide podríamos decir que es algo como z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más y cuadrado x cuadrado menos y cuadrado y la podemos observar ahí observamos un poco más de cerca obviamente es la parte superior del elipsoide en este caso considerando los valores que tenemos podríamos podríamos de alguna forma modificar los valores de de x y y por ejemplo si x cuadrado es dividido para 4 como cambiaría la gráfica se estira un poco digamos algo como eso si lo dividimos para 1 que era lo que estaba miren como ocurre el cambio dividimos para 4 hacia grande y lo mismo podríamos hacer con la variable y por ejemplo podríamos dividirlo para 16 o para 25 16 se ensancha o para 25 que debería ensancharse un poco más esta obviamente es la parte superior de la de la gráfica si queremos la episodio completa deberíamos poner otra entrada pero que sea con signo negativo y con eso tendríamos las dos gráficas completas el egipsoide vamos a modificar un poco los valores para que se pueda observar mejor aquí vamos a ponerle 4 también o 2 y acá también le ponemos 2 y estamos ahí un poco para observar de mejor manera el egipsoide parte inferior parte superior por eso tendríamos la egipsoide al lado nosotros podríamos graficar un hiperboloide de una hoja para poder graficar la hiperboloide de una hoja podríamos utilizar la función que ya conocemos por ejemplo z igual a z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado y a eso le puedo quitar 1 y tengo un elipsoide ahí no se la puedo observar completamente porque le voy a verificado dentro de la elipse voy a tratar de desplazarla para que su centro dé en menos 4 4 menos 4 en x y menos 4 en y para que menos 4 en x menos 4 en y debería ser algo como esto esto es en x y esto es en y y ahí la he graficado la he desplazado su origen hacia exactamente lo que he querido si tenemos el hiperboloide de una hoja nuevamente este hiperboloide es únicamente la parte superior ustedes pueden jugar con este software ustedes pueden decir ah ya la parte superior ahora quiero la parte inferior vamos a hacer la parte inferior copio esto y lo pego acá obviamente aquí le vamos a poner c o algún otro nombre esta vez no importa vamos a ponerle c pero negativo entonces para que vaya a la parte inferior y estamos podríamos cambiar incluso los colores desaparece esta parte superior la parte inferior parte superior parte inferior y así ustedes pueden observar la hiperboloide de una hoja vamos a tratar de graficar así mismo vamos a eliminar un poco esto aquí para que no no nos estorben el análisis de ahí me sacamos por el momento para poder seguir graficando otras superficies ya están aquí estas son hiperboloides y aquí tenemos la elipsoide vamos a graficar un hiperboloide de dos hojas el hiperboloide de dos hojas debería estar representada de la siguiente manera Z vamos a trabajar a partir de esta pero Z sería igual a vamos a ponerla ahora en el otro cuadrante vamos a ponerle menos menos X cuadrado debería ir con el otro lado con signo positivo Y cuadrado con signo positivo y aquí vendría uno más que pasó vamos a pegarle de nuevo este no algo pasó este está bien este es menos más y más estamos bien ahí vamos a graficar a ver si siguen ahí si siguen ahí entonces vamos a graficar al hiperboloide de dos hojas para eso necesito desplazar a esta pero para el otro cuadrante si queremos que haya otro cuadrante va menos cuatro aquí va menos cuatro y aquí debería uno positivo más uno eso lo podemos llamar de ya está vamos a ver cómo se observa de lejos ustedes pueden ver que está la una hoja en la parte superior pero la otra hoja no se encuentra entonces la otra hoja sería el mismo análisis pero con signo negativo aquí menos y ahí estamos si debería ser el hiperboloide de dos hojas pueden observar en el mínimo no hay un contacto podríamos separarlos dos valores se separan en función de cuánto valen cada uno de sus componentes vamos observando todas las tres que hemos explicado hasta ahora sería algo así obviamente se intersectan vamos eliminando ahora estos sería ahí vinimos estos vamos a graficar una paraboloide lo tenemos aunque no lo hemos graficado acá vamos a graficar el paraboloide paraboloide estaría por la función set igual pero voy a ponerlo en el origen el origen sería x cuadrado y cuadrado ahí sería quedamos aquí y este uno no iría para paraboloide no el uno x cuadrado y cuadrado nada sin tres cuadrado más y de cuadrado ahí tendríamos el paraboloide quedaría de esa forma eliminemos por el momento la elipsoide tenemos ahí el paraboloide continuamos con las gráficas podríamos también graficar el paraboloide hiperbólico que es otro de las superficies bastante comunes el paraboloide hiperbólico no se expresa nada más que la siguiente de la siguiente manera vamos a dejarlo ahí después lo borramos después lo podemos borrar z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado eso sería el paraboloide obviamente nos confundamos pero es por los colores vamos a eliminar este color y dejar el paraboloide ahí ustedes pueden observar ahí podemos hacerlo más pequeño más grande en función de a quien dividamos x cuadrada por ejemplo dividamos x cuadrada para 4 y y cuadrada para 4 también podríamos tener la gracia algo como esto podríamos dividirlo para 16 a ver y acá también para 16 ese mucho más plano vamos a ponerlo dividido para 2 y para 2 sería algo como esto obviamente para observarlo mejor deberíamos hacerle zoom out sería algo así con esta herramienta podríamos obtener conjunto de gráficas muy interesantes para poder hacer análisis de superficies vamos a tratar de graficar otra más por ejemplo conos si queremos graficar conos sería algo como z igual a c r la raíz cuadrada de quien de x cuadrada más y cuadrada esa esa por ejemplo ahí tal como lo observan es la función volada absoluto y aquí me faltaría agregarle y cuadrada para tener un cono más y cuadrado y al cuadrado pero estamos este no con específicamente porque la raíz de hecho la raíz cuadrada tiene que ser de todo este valor vamos a reescribir esto sqrt square root y ahí va a salir el cono eso sí si el cono tiene comportamiento lineal si se pueden observar este obviamente es el cono en la parte superior recuerden que la raíz cuadrada siempre le da dos signos uno positivo y uno negativo aquí hemos obtenido el de la raíz cuadrada positivo para el negativo lo voy a poner aquí menos y tenemos el doble con bien vamos a observar o a tratar de graficar ahora el cilindro parabólico ya lo estoy cogiendo cilindro hiperbólico vamos a graficarlo o la esfera déjenme ver si ya podemos graficar la esfera vamos a ver la esfera la esfera la esfera nueva va a ser nada más que un hiperboloide con valores idénticos por ejemplo la esfera debería ser vamos a borrar estas dos toda la esfera sería z igual a z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y ya tendríamos en este caso debería ser una esfera ¿por qué? porque si te das cuenta tienes tanto para x y z el mismo valor de 1 es una esfera de radio unitario es una esfera radio unitario que si quieres obviamente la parte inferior de la esfera tienes que copiar esto y ponerle el signo negativo con esto quedaría en menos sería ahí definitivamente con esto ustedes pueden jugar con las ecuaciones y poder graficar todo lo que ustedes quieran por ejemplo aquí podríamos poner todas las la elipsoide en este caso encierra la esfera la hiperboloide de una hoja la parte superior y la parte inferior la hiperboloide de dos hojas parte superior y parte inferior tenemos la esfera elipsoide hiperboloide de una hoja hiperboloide de dos hojas podríamos poner aquí paraboloide que obviamente sale del origen intersecta ahí a casi todas las superficies la parte del paraboloide hiperbólico tal como está ahí un cono parte inferior del cono y bueno tenemos un conjunto de gráficas que se han ido interponiendo vamos limpiando un poco para que vayan quedando las principales que hemos estado graficando poco a poco y así mismo ustedes podrían escribir no solamente las funciones conocidas sino cualquier tipo de correlaciones que ustedes quieran concluir si son o no son partes de una superficie por ejemplo el comportamiento de la superficie vamos a graficar una superficie inventada por ejemplo decimos que z es igual a x menos o x al cubo a ver que ocurre o sea ahí ustedes pueden observar como sería una función z igual a x al cubo tenemos una función que se parece mucho a una función trigonométrica función tangente por ejemplo obviamente con otra forma de crecimiento pero tiene un comportamiento similar y si le resumamos ya el cubo ¿qué ocurre? veamos que ocurre y tenemos una gráfica tridimensional un poco compleja que si no hubiese sido por la ayuda de este software se nos hacía un poco complicado observarlo ¿no? pero todo se puede obtener a partir de la gráfica pueden hacer incluso puedo aquí sumarle 4 y que es lo que ocurre en la misma función pero desplazada a 4 unidades hacia arriba se cuenta que aquí el origen da aquí el número 4 entonces tenemos desplazada a 4 si no partiría del origen no son las únicas formas de poder graficar cuando ustedes estén graficando también podrían graficar funciones sinusoidales aquí va a ser importante ustedes pueden observar cómo se obtienen funciones sinusoidales vamos a ver si es posible la función seno de x por ejemplo ya pueden ver cómo va la función seno x el comportamiento ondulatorio de la función sinusoidal cuando ustedes estén haciendo la función sinusoidal ustedes van a determinar no solamente la función sinusoidal sino que también podrían hacer c igual coseno de x coseno y por ejemplo bueno observar esto grafic interesante bueno aquí ustedes a partir de eso ustedes pueden comenzar a jugar con las ecuaciones y a partir de las expresiones ir calculando cada uno de los o graficando cada una de las superficies que quisieran evaluar o o la o Gracias. En este conjunto de curvas, ustedes podrían incluso graficar logaritmos. En caso de que sea necesario, podrían incluso graficar logaritmos. Entonces, como se debiesen poner, por ejemplo, logaritmo natural, a ver si existe la función logaritmo natural. Aquí está el logaritmo normal, logaritmo base 10, log, este es el logaritmo normal, de x, por ejemplo. Ahí podemos observar el comportamiento de la función logarítmica. En este caso, obviamente, y, z es igual a log de x, y se la considera como que toma todos los valores. Y, del mismo modo, ustedes pudiesen determinar una función exponencial. Debería haber exponencial. Podría ser esta, exponencial de x. Y ustedes pueden ver las asíntotas, el comportamiento de la función, y cómo se la puedo observar a medida que va rotando. Y, del mismo modo, ustedes pueden ver si actualizamos la función. ¡Gracias! Y, del mismo modo, ustedes pueden observar la función de la función. Bien, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, la pueden poner en comentarios. Ya por aquí, lo único que queda hacer es un resumen rápido de las ecuaciones que hemos estado viendo. Para el resumen, veamos cómo quedan. Esta es una elipsoide. Ven la parte superior, la parte inferior, la parte superior de color rosado, la parte inferior de color morado o fucsia, morado podría ser, lipsoide. Esta vendría a ser lo que conocemos como hiperboloide de dos hojas, no, de una hoja en este caso. Una hoja en la parte superior de rosado, la parte inferior de celeste. Y aquí podrían ver el hiperboloide de dos hojas. La he descentrado, ya no la he puesto en el origen, en 0, 0, sino que la puse en menos 4, menos 4 para poderla observar bien. De lo mismo modo, no solamente se puede graficar eso, sino que también podríamos graficar la hiperboloide de una hoja. En este caso, en este caso debería ser la de dos hojas, muy separadas. Vamos aquí, en este específico ejemplo, lo desplacé 4 en X y 4 en Y para ponerlo en el otro cuadrante. Lo que obtenemos aquí es un paraboloide, obviamente un paraboloide simétrico. Porque recuerden que ustedes pueden tranquilamente hacerlo, que cambien en X y en Y, su forma. Por ejemplo ahí, si se han hecho en X. Vamos a dejarlo nuevamente en 1. Y acá puedo hacer que se han hecho en Y. Y observan ahí. Entonces, ya depende de lo que quieran expresar, pues, ¿no? De mismo modo, tenemos aquí la SI, también conocida como SI a levantar. Es el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico se encarga de determinar el comportamiento, de una SI hiperbólica, ¿no? En este caso tenemos un cono. Ese es el cono en la parte superior. Ese debe ser el cono para la parte inferior. Para esta de aquí tenemos una esfera, una esfera de radio 1. Si quisiéramos una esfera de mayor radio, lo que se hace es cambiar este número 1 que está aquí. Podemos 4, por ejemplo, y sería el radio 2. Obviamente también deberíamos hacer eso en la esfera inferior, para que sea una esfera completa. 4, por ejemplo. Como una esfera de radio 2. Adicional a eso, podríamos graficar funciones cúbicas. En este caso es una función cúbica desplazada. Su origen, 4 unidades hacia arriba. Para ponerla en el origen, simplemente debería ser 0. Y gráfica básicamente en el origen del sistema de coordenadas. Y si ponemos menos 4, obviamente se desplaza 4 hacia abajo. El mismo solamente cambia su ubicación en el plano tridimensional. De ahí, finalmente, puedes graficar la función seno de x. Ahí ustedes pueden observar. Pueden observar cómo se comporta la función sinusoidal, pero en tres dimensiones. Podemos verla ahí. Gracias. Bien, con eso ya creo que habríamos dado por finalizado el análisis de cada una de las superficies. No se olviden de comentar y cualquier cosa igual pueden experimentar con esta página para poder graficar las diferentes funciones que quieran tener. Finalmente, ustedes pueden igual aquí les permite graficar una encima de otra. Y pueden ver incluso las intersecciones entre ellas. Aquí se intersecta en una línea. Esa línea puede ser determinada. Para cada una de ellas pueden hacer lo que estoy mencionando. Sería todo. Gracias por ver el video y por compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.